Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste, cariño Y díselo así, señoras Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste Que hiciste de nuestro amor, ¿dónde están esas promesas? Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste Que hiciste de nuestro amor, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Ay, 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 Rosita Orihuela, Alexander, Karen Ávila, claro que sí, ay tesoritos Héctor Guadalupe, Judith del Perú Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste Que hiciste de nuestro amor, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Ay, las aguas, las aguas queridas, claro que sí ¡Hurra! 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 ¡Elegancia! ¡Estilo! ¡Sentimiento! Este es por donde estés, cariño, mi tío Siempre te llevaré en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sentía, no olvidarás donde te encuentro Este es por donde estés, cariño, mi tío Siempre te llevaré en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sentía, no olvidarás donde te encuentro ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, tarma! ¡San Jerónimo de Tuná! ¡David Ulloa! ¡Ay, ay, ay, Edith! ¡Ay, ay, ay, madrina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo dice Yuri? ¿Y dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? ¡Ay, ay, ay!